María Izquierdo, nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1902, fue figura emblemática del arte moderno mexicano. Su infancia transcurrió entre Aguascalientes, Torreón y Saltillo. En este último, tuvo su primer contacto con el arte en el Ateneo Puente. A los 15 años la cazan con un militar, Cándido Posadas Sánchez, con quien tiene tres hijos. En 1923, la familia Posadas Izquierdo se muda a la Ciudad de México, donde al poco tiempo se divorcia de su marido. Ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoce a Diego Rivera y a Rufino Tamayo. Al cabo de un año, abandona la escuela para continuar por su cuenta. Con Tamayo estableció una relación sentimental entre 1929 y 1933. Su primera exposición individual se lleva a cabo en 1929, sin mayor éxito, en la Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional. Al año siguiente, es invitada por Francis Flynn Payne a mostrar su trabajo en el Art Center de Nueva York, donde poco antes se habían presentado Tamayo y Orozco, convirtiéndose en la primera artista mexicana que exhibe en Estados Unidos. Ahí conoce su pintura el curador René de Harnoncourt, más tarde, director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y la integra a la más importante muestra, Mexican Arts, que se presenta en el Metropolitan Museum. Ese viaje a Nueva York con Tamayo significa para ambos un importante enriquecimiento visual y espiritual. Sus pinturas en esos años se vinculan estéticamente al punto de llegar a confundirse. Cuando la pareja rompe en 1933, María ya es dueña de un lenguaje personal que seguiría consolidando por su cuenta, y que la colocará entre los creadores más relevantes de la pintura moderna mexicana. María se desempeñó como maestra de dibujo y pintura en diversas instituciones. Dictó conferencias, participó activamente en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y se convirtió en una figura icónica en el medio cultural mexicano. En 1938, María se relaciona con Raúl Uribe, un pintor chileno con quien después se casa y se convierte en su principal promotor. Esos años pinta gran cantidad de retratos por encargo, importantes autorretratos, y también se interesa por la tradición religiosa popular, como los altares dedicados a la Virgen de Dolores. Es un delito ser mujer y tener talento, expresó María Izquierdo en 1953, dos años antes de su muerte, a sus 53 años de edad. En 1948, y en plena ebullición creativa, María es víctima de una hemiplegia que le paraliza el lado derecho del cuerpo y le hace perder el habla. Comienza el declive físico que culminará con su muerte en 1955, provocada por una embolia. ¡Gracias! ¡Gracias!